Ya vimos por suficiente ilustración cómo se puede dar un potencial de hidroxilo con una escala de POH. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Porque recuerden que por aquí atrasito, por aquí vimos que para el agua de 25 grados centígrados la concentración de hidrogeniones o de protones es igual a la de hidroxilos, que es de 10 a la menos 7 de POH. ¿Cierto? Muy bien. Ya vimos entonces por qué cuando una solución tiene mayor concentración de hidrogeniones es ácida y cuando tiene una concentración elevada de hidroxilos es básica. Ahora, si tenemos igual la concentración de hidrogeniones y de hidroxilos, decimos que es neutro. Por lo tanto, el agua es neutro. ¿Cierto? Bien. Existe entonces un aparato que ustedes van a utilizar en sus laboratorios. Creo que lo vamos a utilizar ya. Que es un aparato que puede determinar el pH. Y se llama pH. pH. Entonces este pH. Tiene un electrodo acá. Que nos va a detectar esa concentración de protones. resulta entonces que para resulta que habíamos visto que en las reacciones cuando se daba la misma velocidad en que se formaban los productos era la misma velocidad en la que los productos se convertían en reactivos entonces bajo esa premisa entonces podemos decir que se da una constante entonces podemos sacar una constante de equilibrio de esas reacciones y la vamos a llamar PK como esa constante de ese potencial de hidromino y eso dice nosotros ya habíamos visto anteriormente que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrominiones ¿si? ¿entienden el concepto de hidrominiones? bueno ¿si? ¿se no se preocupa? ¿ah? no, no se preocupa entonces esa es la traza con las acuerdas acuérdense el hidrógeno tiene solo un electrón ¿cierto? es el núcleo y un electrón entonces ese electrón cuando pierde su carta queda como un hidrogenión un protón ¿listo? bueno entonces recuerden que ese menos logaritmo de la concentración de hidrógenos es lo mismo que ese logaritmo de uno sobre la concentración de hidrógenos bueno resulta entonces que nosotros también podemos utilizar esta siguiente elaboración matemática impresionante no podemos entender esa para ti ¿está hablando de uno? sí